Sé que sigues enojado. Sé que lo que sientes no ha cambiado, pero quiero que... ¿Lo que... lo que siento? ¡Lo que siento! Pasé los últimos cien años soñando con este momento. Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte, cada palabra, para hacerte entender exactamente qué fue lo que me quitaste. Pero ahora... me doy cuenta de que no necesito que lo entiendas. No te necesito para nada. Pero atrás, Kratos. Esto no tiene que ver con... Este camino que elegiste... de venganza... no te dará paz. Lo sé. Ya... me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? ¿Tienes que... ¡No! ¡Puedo convencerlo! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡No! ¡Escúchenme! ¡No, no lastimaré, pero deténganse ya! ¡Que se detengan! ¡Rod! ¡No! ¿Ach! 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 ¡No? ¡No! ¡No lo lastimarás! ¡No, niño! ¡Detente! ¡No! No, Atreus, sangras, respira, respira No, mi sangre ¿Qué es esto? Puedo sentirlo Puedo sentirlo todo ¡No! ¿Ahora es vulnerable? ¡No! ¡Madre! ¡No te lo permitiré! ¿Qué está sucediendo? ¿Freya trata de matarnos? No, escucha ese viento Nos estamos moviendo La flecha ¿Valdur golpeó el muérdago? Sí, en la correa del aljaba Muérdago lo hirió Freya dijo que estaba maldito Más que eso, se rompió el hechizo ¿Es posible matarlo? Estoy seguro, comienzo a recordar Ahora recuerda ¿Está controlando esa cosa? No te metas Puedo razonar con él No, mujer No puedes Quiere matarte No puedes detenerme Nadie puede ¿Dónde está? No me importa si me mata Lo protegeré No permitiré que muera ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Basta! ¡De inmediato! ¡Será muy gratificante ahora! ¡Sí! 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 ¡No más! ¡No menos! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Gloriosa! ¡Sensación! ¡Siento! ¡Siento! ¡Frio! ¡Deja de herir a mi hijo! ¡Almo! ¡Mónimo! ¿Esto podrá detenerme? ¡No! ¡Débil madre! ¡Madre! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Erdeche, por favor! ¡Puedo hacer la cosa! ¡Bien, Luz! ¡Bien, repierta! ¡Encontra salud! ¡Bien, Luz! ¡Bien, Luz! ¡Bien, Luz! ¡Bien, Luz! ¡Bien, Luz! ¡Ya! ¡Niño! ¡El cristal! ¡Atreus! 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 ¡Apreus! ¡Atreus! 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 ¡Bien! ¡Vadre! 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 ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡Riva! ¡No! ¿Estás bien, hermano? ¡No sabía lo divertido que esto podía ser! ¡Sí! 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 ¡Más! 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 ¡Cuéstrame más! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Gloriosa sensación! ¡Riva! ¡Increíble! ¡Ah! ¡No! ¡Madre! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Aléjate de mi hijo! ¡No tienes que hacer esto! ¡Deténlo! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya hubo suficiente dolor! ¡Ah! ¡Cállate, madre! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suelta! Desde que mueran, quiero agradecerles a los dos Hicieron algo que ni el padre de todo pudo Nunca me había sentido tan vivo Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no se muere? ¡Por favor! Por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes evitarlo! ¿Verdad, madre? ¡No importa lo que haga o diga! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Dejarás de interferir en mi vida! ¡Estaba intentando protegerte! ¡Estaba... He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No... No... No podemos... No podemos... Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. Yo ya he pagado. Ya he pagado. Ya he pagado. Pero si hay algo... Que te complete... Si el verme muerta... Para que todo se arregle... No te detendré. No sé. ¿Qué? ¡No! ¡Padre! Te amo. Te amo. Te amo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? No. Así lo termina. Aquí... Tenemos que ser mejores que nuestro... Nieve... No, 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 no. Mi niño. Mi querido y dulce niño. No. Freya... Él eligió esto. Haré... Que padezcas... Todas... Las agonías. Todas... Las violencias inimaginables. En carne propia. Voy a pasear... Tu frío cadáver... Por cada rincón... De cada reino. Y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma. Esa... Es mi promesa. Pero te salvó la vida. ¡Me lo arrebató todo! Todo. Todo. Eres un animal. Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco bien. Te conozco bien. ¿Y él? Niño. Óyeme bien. Soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un dios que me costó mi alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? ¿Hijos matando a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que decidamos ser. Y podemos cambiar. Quien yo fui, no es quien tú serás. Debemos ser mejores. Bueno. Creo que ahora somos los malos. En sus ojos, sí. Pero ella no pudo elegir. Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza. No lo entiendo. Sé que salvarla fue lo correcto. Pero parecía tan malvada al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero iba a matarla. Habría dado su vida por él. Sólo un padre puede entenderlo. ¿Entonces tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida. Sí. Mira. No era una decisión fácil para nadie, hermano. Pero creo que todos acordamos que hiciste lo correcto. Freya hace que el mundo sea un lugar mejor. Sólo... Denle tiempo. Ya lo entenderá. Devuelta al templo de Tyr. Por última vez. Sí. Jotunheim me espera. Somper. Compre. Gracias.